Desde este 30 de enero empieza a regir un nuevo código de policía, más sintonizado con la realidad y más práctico en su aplicación. Son 243 artículos que fueron analizados y reformados que buscan que los colombianos vivan más en armonía y en una interacción pacífica con todo su entorno. Es un esfuerzo legislativo muy grande por actualizar un viejo código de hace muchos años que ya estaba absolutamente obsoleto. Será necesario actualizar el código electoral, pero más importante actualizar la mente de los colombianos para que no siga creyendo que el dinero fácil es el camino expedito a la riqueza. También se multará a quienes compren celulares robados, a quienes violenten los integrantes de la comunidad LGBTI, a quienes se cuelen en el sistema de transporte público, quienes intervengan en la intimidad de las personas en redes sociales. Le da herramientas legislativas para proceder junto con la ley de pequeñas causas, que es otra ley también que entra a complementar esta legislación para que la policía tenga unas herramientas de intervención. El artículo 163 consagra que los policías podrán ingresar a una vivienda sin orden si es de urgencia y tendrá una vigilancia especial. Sí, realmente los organismos de control, la procuraduría y demás van a verificar la legalidad de las órdenes que se le impartan a la policía a la hora de allanar una vivienda. Usted como ciudadano puede consultar todo el código en www.policia.gov.co y ante cualquier exceso por parte de las autoridades puede reportarlo a los organismos de control.